Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Con estas previsiones sobre la mesa de sueldos de pensiones, del sueldo también de los funcionarios, ¿vamos a perder poder adquisitivo este año? Bueno, yo creo que parece bastante probable, viendo lo que ha ocurrido a lo largo de 2017, y luego, por otro lado, teniendo en cuenta que, evidentemente, las pensiones no suben realmente. Esa ínfima subida que se ha anunciado, está claro que supone pérdida de poder adquisitivo. Y luego, que el anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional tiene cierta trampa, lo que promete Rajoy está condicionado a que cada año se incrementen al menos 450.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social, y a que el PIB de la economía aumente en al menos un 2,5%. Ojalá se pusieran condiciones parecidas para que nos pudieran subir la luz, la electricidad, el gas, también, yo qué sé, las telecomunicaciones, que van a subir ahora al comienzo del año, o la gasolina. Pero ahí hay libertad prácticamente total para provocar, precisamente, esa devaluación de la economía del consumidor. Antes de hablar de gasolina y de luz, otra pregunta sobre las pensiones. ¿Aumenta la edad de jubilación? Las pensiones, digamos, suben de esa forma, no están ligadas al IPC. ¿Es una forma de hacer sostenible el sistema? Bueno, nosotros entendemos que hay muchas formas de hacer de verdad sostenible el sistema, llevando a cabo otra gestión de lo público, pero la verdad es que nos da la sensación de que lo que busca Montoro es, sobre todo, hacerle otro favor más al sector financiero. Al final, el mensaje que está calando, y además el que desde hace años traslada el Partido Popular, es que hay que contratar seguros privados, hay que contratar planes de pensiones privados, porque con lo que hay no es suficiente, no se puede, es imposible, y no es que sea imposible, es que si hace mal, aposta posiblemente. Se han recortado cosas innecesarias, y lo dijo Bruselas a posteriori, y aquí en el caso de las pensiones, esa forma de acabar con la llamada hucha es fruto de una mala gestión, no de una obligación que imponía la situación que vivimos. Por tanto, ahora la apuesta es trasladar el mensaje a la ciudadanía de que contratas un seguro, un plan privado, o te las vas a ver duras cuando te llegue la edad de jubilación, sea a la edad que sea. Acabas de referirte, Rubén, al gas, a la luz, vamos a recordar los datos, vamos a ver cuáles son las previsiones. Antonio. Pues previsiones no, esta se ha cumplido ya, vemos la del gas, cómo ha subido y ha subido, y de qué manera, porque ya hoy podemos ver cómo el gas ha subido un 6,2%, y dentro de tres martes, dentro de dos martes, en dos semanas, veremos cómo se tiene que revisar el precio de la bombona de butano. Ya os voy diciendo que en noviembre se revisó, y se revisó al alza, y que probablemente, en este caso, también suba. Y por último, la luz. La luz, el gobierno, ha congelado la parte que puede tocar dentro de la factura. Bueno, eso también lo hizo el año pasado, y aún así, subió un 10%, Hilario. Bueno, eso significa, Rubén, que nos va a costar más, por ejemplo, calentar nuestras casas. ¿Alguna justificación? ¿Hay una explicación a esta subida, nueva subida de la luz, nueva subida del gas? Bueno, la justificación es que las eléctricas, las gasísticas, esas grandes empresas, quieren ganar más dinero, a costa de que el gobierno mire para otro lado. No hay ninguna justificación real. Se habla mucho, en el caso de la luz, de la sequía. A nosotros nos da la sensación que donde hay sequía, de defensa realmente, a la hora de tomar medidas, es en el gobierno, donde no se quiere molestar, lo más mínimo, a quienes mandan de verdad, a esos directivos de las grandes empresas del IBEX, entre ellas las gasísticas y eléctricas. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en 2017, que ya lo anunció el ministro de Energía, habló de una subida global del 10%, al final ha sido de media del 10,8%, para el que consume más electricidad la ha podido llegar a subir hasta un 13, un 14, un 15. En el caso del gas, hoy estamos ya en niveles, en el del gas natural, de abril de 2015, donde se produjo un pico importante, y el butano, que como comentaba Lobato, va a subir en breve, o va a revisarse en breve la tarifa. Hay que recordar que la primera legislatura de Rajoy, durante más de la mitad del periodo, estuvo en máximos históricos. Desde luego nada apunta a que vaya a haber bajada, porque no se quiere recortar el margen de beneficio del sector, fundamentalmente, y se puede hacer, ¿eh? Bueno, de momento esto parece que no tiene fin. Constante la subida de la luz, constante la subida del gas. ¿Qué pasa, Lobato, con, no sé, las autopistas? ¿O qué pasa con las tarifas de Internet? ¿También nos van a subir? Sí, nos van a subir. Suben ya, ya han subido. Suben las autopistas de peaje, y lo hacen casi un 2%. Hablamos de una subida de un 1,91%, pero hay más subidas. Nos encontramos con que, junto a todo esto, va a subir Internet. Pero va a subir porque en los paquetes más vendidos, las grandes operadoras ya han puesto subidas. Suben los sellos, un 10%, no os reáis. Es cierto que en los últimos cuatro años ha subido y ha subido casi un 30%. Y hablamos de vivienda. Va a subir la vivienda, va a subir el IBI en la mayoría de los municipios donde el Catastro ha revisado los precios, pero también hay una buena noticia, al menos en la parte de la vivienda, al menos para los hipotecados, porque va a bajar el Uribor. Ha bajado, por lo tanto, el que tenga la revisión de la hipoteca pronto va a encontrarse una bajada de alrededor de un 70%. Y siguiendo con las cosas que bajan, bajan las tasas de los aeropuertos y, por último, van a bajar también el precio de unos 1.200 medicamentos. Bueno, los medicamentos, las hipotecas, casi casi la única alegría que vamos a tener este año. Rubén. Bueno, el Gobierno también va a implementar medidas regulatorias en las hipotecas a peor. Va a aumentar, por ejemplo, el tipo de castigo, de penalización por demora, que ahora mismo estamos basándonos en jurisprudencia del Supremo y parece que al Gobierno, o más bien a los bancos, le ha molestado y el Gobierno les va a echar un cable empeorando la regulación con todo lo que hay que mejorar en hipotecas. Pero parece que a este Ejecutivo lo que le interesa es que la banca esté contenta. Bueno, el consuelo de todo esto iba a ser la rebaja fiscal, que está más que en el aire, ¿no? No sabemos si va a haber o no rebaja de impuestos. Y a los que menos ganamos posiblemente nos afecte poco. Y yo me quedo también con un dato importante que habéis mencionado en la subida de Internet o la subida de las telecomunicaciones. 5 euros se van a incrementar los paquetes o la mayoría de paquetes del principal operador de Movistar. 5 euros, que no es poca cosa. Y seguramente luego las otras dos grandes compañías harán algo parecido porque volvemos a tener un oligopolio. Durante años tuvimos una serie de empresas pequeñitas o medianas que competían, pero las han absorbido, las han fulminado. Y aquí el Gobierno también podría intervenir si quisiera, pero lo único que va a hacer el Gobierno en materia regulatoria de Internet es pegarle otro mazazo a la libertad de expresión. Quiere obligar a que en las redes sociales estemos todos identificados, quiere acabar con el anonimato, con el uso de seudónimos. Y eso es muy peligroso. En materia tarifaria, desde luego, va a hacer bien poco. Y te preguntaba por la bajada de impuestos. ¿Lo ves medianamente probable o posible? Bueno, donde deberían realmente bajarse los impuestos es en el ámbito que más afecta al que menos tiene. El impuesto más injusto, que es el impuesto indirecto, el impuesto sobre la electricidad, el impuesto especial sobre el impuesto del IVA. Esos impuestos indirectos que al final perjudican al que tiene menor poder adquisitivo no se tocan. Y nosotros venimos, junto a multitud de organizaciones de la sociedad civil, pidiendo una bajada, por ejemplo, en el IVA de la luz, que no tengamos que pagar el 21, valorar si hay que mantener o no el impuesto especial de la electricidad. Ahí hay muchas cosas que se podrían retocar, pero el Gobierno solo quiere mover cosas en el ámbito del impuesto directo, del IRPF, donde si hay que hacer reformas sería sobre todo para que se le agravara más al que más tiene. Los retoques que se hacen muy leves, al final, el ciudadano de a pie no los ve, y una leve bajada del IRPF no lo vamos a percibir, con la cantidad de impuestos indirectos que estamos pagando en multitud de productos. El Gobierno ni siquiera quiere tocar, por ejemplo, IVAs que pagan las mujeres en compresas y tampones, cuando ahí se podría perfectamente también incidir, para mejorar, evidentemente, las condiciones económicas de gente que pagamos una serie de impuestos indirectos absolutamente descomunales sin que haya una justificación real detrás. Bueno, pues esto es lo que nos espera. Gracias, Rubén, para 2018. A vosotros. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.